Sí, fueron los participantes de la séptima competencia en Laurel Park. La partida es pareja, retrasa Military Hop, se queda en la última posición. Pete Stopman va a la punta. En el segundo lugar se coloca Cryo, entre ellos viene movilizándose Brilliant Ice. Por la parte de afuera se coloca Award Nominated. Más adelante lo hace Left Hand Thread. En las últimas posiciones se están quedando Freeland. Penúltimo lo hace Military Hop, último Abuelo Pop. 22-3 es el parcial de los primeros 400 metros. Pete Stopman está en punta. En el segundo lugar por fuera, Left Hand Thread. Para el tercero avanza Cryo. En el cuarto lugar trata de acercarse Brilliant Ice. Por fuera hace lo propio Military Hop. En las últimas posiciones están Freeland junto a Award Nominated. Ingresan a la recta decisiva de Laurel Park. 45-2 es el parcial para la media milla. Siempre con Pete Stopman en punta. Para el segundo trata de acercarse al favorito Left Hand Thread. Mantiene la punta el número 7, Pete Stopman. Y se les viene de punta a punta. Segunda victoria de la tarde para Jaron Barbosa. Pete Stopman. El segundo es para Brilliant Ice. En el tercero Award Nominated. Cuarto, Left Hand Thread. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!